Prevenir la exposición a pesticidas es responsabilidad de todos. Proteja a su familia siguiendo estos consejos. Mantenga pesticidas o insecticidas fuera del alcance de niños y niñas. Nunca coloque productos tóxicos en envases de bebidas o alimentos. Enseña a los niños que los insecticidas son venenos peligrosos que no deben tocarse. Lea las etiquetas antes de usar un pesticida. En caso de ingestión, lleve el envase del químico junto al paciente a urgencia. Es un mensaje de la Ceremi de Salud de Arica y Parinacota, Gobierno de Chile.